Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Les saludo a su amiga Karen Ancona desde Mérida, Yucatán. Es un gusto hoy poder estar compartiendo, decíamos, este domingo familiar en nuestra gran comunidad VLC, en donde por supuesto celebramos los logros, los éxitos, la trayectoria de nuestra gran comunidad y de los seres humanos que respaldan a todo este proyecto, a este vehículo financiero, y hoy te quiero contar que precisamente, bueno, estas semanas yo he estado presentando a todos mis compatriotas y me encanta. Claro, tenemos una comunidad internacional, pero me llena de alegría poderte presentar a una hermosa mexicana originaria de San Luis Potosí, por supuesto ya leímos ahí que están mandando saluditos de San Luis, ¿verdad? Ella, te quiero decir que si bien es mexicana por 14 años, vivió en Estados Unidos, pero bueno, ella mexicana de corazón y por supuesto te quiero compartir que ella se ha desempeñado en el ámbito laboral dentro de lo que es el área restaurantera, ha tenido la oportunidad de viajar por 14 países, bueno, para aquellos que los que les gusta viajar, ya ya les irá dando unos tips. Ella es empresaria del oro, tiene dos años de experiencia y hoy precisamente es líder dos de esta compañía. Ha sido participante de múltiples convenciones, entre ellas, bueno, una de las más importantes por aquí en Cancún, Quintana Roo, los nuevos profesionales, ¿verdad? También estuvo en eventos posconvención, siendo inclusive la voz de los eventos y bueno, es una mujer carismática, con una energía y una actitud de servicio espectacular. Su frase, vive, vivo para inspirar, no para impresionar. Ella es Lucero Domínguez y te pido que des ahí aplausos virtuales para darle la bienvenida. Bienvenida Lucero. Hola, hola, ya los veo aplaudiendo a todos, ¿eh? Se escucha hasta acá, hasta San Luis Potosí, México. Te siente más que la ruleta de oro, ¿viste? Ah, sí, sí. Bienvenida hermosa, es un gusto hoy contar con tu presencia en Espacio de Soñadores y bueno, quiero que te sientas totalmente en confianza, este es un espacio, realmente es una charla de dos personas, nada más que hay como, no quiero asustarte, pero unas doscientas cincuenta y cinco personas escuchando, a las que se sumen y las que vean este video, no hay problema. Pero bueno, esta comunidad, tú sabes que es enorme y que bueno, todos quieren conocer a ese gran ser humano, a ese gran Lucero, ¿verdad? Ser de luz. Así que quiero preguntarte si te parece, primero que nada, ¿cómo te sientes? Feliz, 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 contenta, emocionada. Yo creo que ya las personas o los socios que han pasado por este espacio se han dado cuenta que, pues bueno, es un privilegio, ¿no? Y para los que no han tenido la oportunidad de estar aquí en esta pantalla, en este espacio, pues los invito a que se visualicen. Justamente, pues estoy aquí con ese mensaje, ¿no? Estamos aquí para inspirar a los demás y pues decirles, Karen, que sí se puede, se puede lograr todo lo que soñamos. Por supuesto. Bueno, algo que caracteriza a esta comunidad, Lucero, es que si bien somos soñadores potenciales, pero más que nada somos hacedores de sueños, ¿verdad? Y bueno, vuelvo a repetir, si por ahí es primera vez que escuchas este espacio, no te fijes que aquí estamos en un espacio de confianza. Y bueno, como yo estoy tan en confianza, voy a empezar con esta entrevista porque luego el tiempo no nos alcanza, Lucero. Bueno, cuéntanos, cuéntanos quién es Lucero, de dónde viene, cuál, cómo, cómo fue su crecimiento, porque queremos conocer a ese ser humano. Claro, claro que sí, mi querida Karen. Pues bueno, para los que están aquí conectados, que somos ya 264, 265, corren a avisarle a esas personitas que todavía no se unen. Díganle que el momento es ahora, ¿vale? Es domingo, como lo dijo Karen, pero un domingo de aprendizaje. Así es que, pues, ¿quién es Lucero Domínguez, Karen? Lucero Domínguez es hija, futura esposa de un gran ser humano, Alejandro Ronquillo, quien fue quien me presentó la información de este proyecto, que bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Tengo 34 años de edad. Híjole, quisiera mantenerme en los 33, pero les hago saber que voy a estar feliz de recibir sus felicitaciones. A mí me encantan los cumpleaños. Entonces, el martes es mi cumpleaños y si ustedes me mandan un mensajito, bienvenido sea. Eso para mí va a ser un enorme regalo. 34 años de edad y como tú bien lo mencionaste, Karen, pues yo me desenvolví en el área restaurantera en Houston, Texas, para ser exactos. Fue allá donde yo conocí la información. Soy hija de seis hermanos, ¿sí? Soy la más chiquita. Soy la bebé de la familia que yo creo que por aquí están conectados. Toda mi familia está en Estados Unidos, en Houston, Texas. Entonces, seguramente, pues, están ahí conectados desde Houston, Texas. Un abrazo enorme hasta Houston. Por ahí, la próxima, en dos semanitas, voy a visitarlos por allá para que me den el abrazo en persona, por favor. Y bueno, pues, Lucero Domínguez es una persona que le encantan los retos. A mí cuando me presentaron esta información de este proyecto, Karen, yo dije, ¿qué es esto, no? ¿De qué se trata? ¿Cómo se come? ¿Qué es lo que se hace? Pero siempre me ha gustado eso. Siempre me ha gustado esta parte en donde no puedo decir qué tan bueno es si no lo hago. Entonces, necesito, tengo esa necesidad de hacerlo. Así es que, bueno, un poquito de quién es Lucero Domínguez, originaria de San Luis Potosí, México. Vivo en Querétaro. Ajá. Y así es, 14 años estuve viviendo en Estados Unidos. Desde los 14 años, más o menos, me fui para allá, para Houston, Texas. Porque, pues, uno de mis guías o mis mentores en la vida es mi hermano mayor, ¿no? Mi hermano mayor se fue desde los 12, 13 años a Estados Unidos, ¿no? Imagínense. Les cuento un poquito esto para que también se vayan dando cuenta cómo, este, pues, en nuestras vidas tenemos también mentores, personas que nos guían, ¿no? Entonces, como él se fue primero a Estados Unidos, ahí vamos todos, Karen, ¿no? Todos nos fuimos para Estados Unidos. Y, bueno, por eso hay razones que, pues, justamente todos están por allá. Mis papás viven en San Luis Potosí. Y, pues, bueno, eso es para que vayan descubriendo un poquito de quién es Lucero Domínguez, Karen. Excelente. ¡Guau! Gran mentor el hermano, entonces, por lo que veo en todo. Excelente. Eso me da mucho gusto. Y, claro, esto habla del valor de la familia, ¿no? Cómo la familia influye en nosotros. Y qué bueno que estén trabajando además en equipo y en familia. Excelente. Cuéntanos, Lucero, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? Mi propósito de vida es no quedarme con el hubiera. Ese es mi propósito de vida. A lo mejor va a sonar trillado, ¿no? Pero ese es mi propósito de vida. No quisiera quedarme con el hubiera ido a tal país. Hubiera, este, hecho este, desarrollado este proyecto, ¿no? Hubiera, el hubiera. Entonces, mi mamá siempre me ha enseñado, Karen, que pues nacimos para lograr materializar los sueños y sí se puede. Entonces, mi propósito de vida es ese. Mi propósito de vida también, Karen, es mostrarle a las 280 personas que están conectados ahorita que el camino no es nada fácil, pero justamente son los retos los que nos hacen crecer. Entonces, me he enfrentado a varios retos que por ahí les voy a ir contando, pero son justamente esos retos los que me han fortalecido, los que hoy en día me mantienen de pie. Otro de mis propósitos en esta vida es hacer o lograr guiar a más personas a que materialicen todo lo que sueñan. Que no se queden con el algún día, algún día voy a viajar, algún día voy a hacer cosas diferentes. Algún día, algún día y el algún día se convierten en años. Entonces, mi propósito es este. Decirte a ti, ajá, que no pienses en algún día. Piensa hoy, enfócate hoy. Hoy es domingo, ajá. Y ese es mi propósito, Karen. También, pues obviamente lograr tener una familia. Aún no soy mamá, pero por ahí estamos próximos a casarnos. Ya hubiese estado casada si no es que por la pandemia, pues bueno, ahí nos atrasa un poquito el proceso. Pero, pues también, ¿no? No puedo decirle a mis hijos, Karen, oigan, luchen por sus sueños si su mamá no lo ha hecho, ¿no? Entonces hoy puedo decirte que ese es mi propósito. Que el día de mañana mis hijos me digan, oye mamá, tengo ganas de hacer esto. Perfecto, tú lo vas a lograr, tú lo vas a hacer. ¿Y por qué? Porque han visto, o quiero que vean a una mamá que lo ha logrado, que lo ha hecho, que se ha superado, ¿no? En base al ejemplo, Karen, sobre todo. Guau, bueno, qué maravilloso propósito el hecho de no quedarse con las ganas de nada, ¿no? El hecho de tener esa intención e ir por ello. Ya por aquí ya todos nos estamos preparando para el bodorrio, ¿verdad? Por favor. Ya estamos preparando el tacuche, diríamos, por aquí en México, ¿tú sabes? Para los que no saben, el vestido de gala. Bueno, qué alegría, qué alegría escuchar eso. Yo creo que todo son ciclos de la vida. Y realmente, hoy seguramente, por encima es ahí, dicen, ya quieren ver las fotos. Mejor en lugar de fotografía, perdón, los invito a que mejor vengan a, si son de otro país, de acá de Uruguay, Argentina, por favor, mejor vengan a México y juntos convivimos en México. Celebramos. Nada más dejen que, bueno, pacte ahí la fecha, a ver si Alejandro no se arrepiente. Pues, no sé, ¿está por aquí? Porque la verdad no sé. Sí, por ahí debe de estar, por ahí debe de estar. Si no, pues, pues bueno, ya luego le avisamos. Va a quedar grabado esto, Alejandro. Qué alegría, qué alegría. Gracias por compartirnos y también esta parte de ayudar a otras personas. Y cómo ya estás pensando igual en marcar la vida, bueno, pues de los más importantes, ¿no? Esos seres humanos que ya están aquí en tu mente y en tu corazón, ¿verdad? Y que tienes el compromiso de guiarlos. Digo, si tienes el compromiso de guiar a otras personas, por supuesto, seguro que vas a ser una excelente mamá. Así que, guau, qué bonito. Muchas gracias por compartirnos, Lucero. Ahora sí, cuéntanos esa historia. ¿Cómo es que tú, tu familia, a lo mejor, tienes el primer acercamiento con este vehículo financiero? Y bueno, ahora sí, cuéntanos cómo estuvo eso cuando a ti te presentan esta oportunidad. Por favor, todos queremos saber. Ok, pues agárrense, por favor. Tomen nota porque seguramente a alguno de ustedes les pasó esto. Sí, entonces, bueno, de pronto yo estaba en Estados Unidos, ¿no? Yo comencé a trabajar, les platico un poco de la raíz, ¿no? Un poquito. Comencé a trabajar en Estados Unidos. Realmente nunca he trabajado en México. Se los confieso, muy pocas veces lo he dicho. Nunca he trabajado en México. Este, gracias a Dios, pues bueno, me fui allá a Estados Unidos. Siempre yendo a Estados Unidos, regresando, ¿no? Siempre hacía esa parte de ir y venir de México a Estados Unidos. Pero bueno, allá comencé a trabajar como mesera, ¿sí? Como lavatrastes, como cajera, ¿no? Empecé desde abajo. Y uno de mis sueños era llegar a ser, pues, gerente, ¿no? Sobre todo, pues, aspiraba a ese puesto. Bueno, en mi vida se topa, bueno, me topo con una gran persona. Yo sé que a muchos de aquí dicen, ay, es que aquí, la verdad es que sí, ¿no? El jefe se le da mucho eso de mandar. Yo les voy a platicar una historia totalmente diferente. En mi parte sí hubo jefes que dije, híjole, caray, yo no me veo toda mi vida trabajando de esta manera y que alguien me diga qué tengo que hacer. De hecho, estoy leyendo un libro que les recomiendo mucho a mujeres, que dice, de mujer millonaria, ¿no? Que dice, ¿por qué odio que me digan qué hacer? Cuando vi eso, dije, ese libro es para mí. Porque odiaba, la verdad, que me dijeran qué hacer. Entonces, en mi vida me topo con un gran ser humano, mi jefe, el último jefe que tuve, Dionisio. Bueno, su historia a mí me inspiró. Y ha sido una persona y también otro de mis mentores en mi vida. Es una persona a quien yo respeto mucho, amo mucho, porque me ha dado toda la confianza de sus negocios. ¿Por qué? Porque llegué en un punto, Karen, en donde llegué a ser gerente general de una cadena restaurantera en Houston, Texas. ¿No? Hoy volteó atrás y digo, ay, caray, ¿cómo lo logré, no? Y bueno, sobre todo porque no sabía el idioma. Hoy puedo decirles que no sé el idioma inglés al 100%, pero siempre que una persona quiere salir adelante, busca la manera. Entonces, mi mayor aprendizaje de la vida siempre ha sido la práctica, ¿no? En la práctica ahí en la área restaurantera, pues los clientes eran americanos y adivinen qué. Sí o sí tenía que hablarles inglés, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde yo aprendí inglés. Estuve en la high school, sí, allá en Estados Unidos, pero ahí no aprendí el inglés que, el poquito inglés que ahora me sé defender, lo aprendí justamente en el trabajo, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que llegó esta oportunidad de negocio a mi vida? Si tú eres invitado o invitada, seguro te vas a conectar conmigo hoy, porque estamos en el siglo XXI, ¿sí? Las redes sociales ya funcionan por sí solitas. Y hoy te platico que en este negocio, bueno, tú lo puedes compartir de manera muy, muy, muy dinámica, muy fácil. A mí esta información me llegó gracias a Alejandro Ronquillo. Él es de Querétaro, yo estaba, Karen, en ese momento yo estaba en Houston, Texas todavía. Y bueno, yo vi, a mí me llamó la atención que él andaba en Londres. Y yo dije, bueno, este chico, este chavo, decimos aquí en México, este chavo está en Londres. ¿Y cómo le hizo? O sea, porque yo sé que en México hay que trabajar mucho, ¿no? Como decimos, se trabaja mucho y se gana poco, ¿no? En muchos de los casos. Entonces dije, bueno, ¿cómo fue que le hizo? Y más que nada yo lo hice porque a mí, uno de mis sueños era conocer Londres, ¿no? Y dije, bueno, le voy a preguntar, ¿no? Pero bueno, no le preguntaba y en ese momento fue, Karen, luego dice, Alejandro, no, tú me buscaste a mí. No, yo, no, ya sabes este tema. Y le digo, no es cierto, tú me buscaste a mí, pero nos buscamos debido a los viajes, ¿no? No tenía, o sea, realmente Alejandro Ronquillo y yo no teníamos ningún contacto en común. Fue algo súper extraño. No teníamos ningún contacto en común que nos hiciera como coincidir. Simplemente fue una foto que apareció ahí en Instagram. Yo la vi, él me vio y bueno, ahí comenzó una gran historia, ¿no? Tuvo que pasar, no sé, creo que un año, un año y medio, más o menos, para que yo pudiera conocer a Alejandro de manera presencial, físicamente, ¿no? Todo fue por mensaje, ¿no? Me platicó un poco de lo que hacía. Yo dije, ah, está padre, ¿no? Esta onda de las inversiones. Dije, yo no sé cómo. Es algo que yo había buscado, ajá, pero no sabía cómo. ¿No, Karen? Entonces, en ese momento, bueno, me dio la confianza, ajá. Tuve la confianza en él y me platicó un poquito del tema y va a parecer extraño, Karen, y los 300 aquí conectados. La verdad, la verdad, yo no lo pensé mucho. Yo, a mí me habló del proyecto y yo dije, voy. Ajá, pago por ver, ¿sí? Como decimos en México. Yo pago por ver y lo hago. Entonces, pues, prácticamente así fue. No me tuvo que dar mucha información. Yo simplemente vi la oportunidad y yo dije, como siempre lo he dicho, si no lo hago, ¿cómo voy a saber qué tan bueno es? Pero si no lo hago, yo ya sé lo que va a pasar, ¿no? En este punto hubiera dicho, uy, lo hubiera tomado la palabra. Uy, no, yo ya no hubiera ya en Europa, en las convenciones internacionales. Entonces, uy, hubiera estado en Cancún con esas miles de personas ahí reunidas. Hubiera, ¿no? Esto va para los invitados. Entonces, yo no soy de hubieras, ¿sí? Yo soy, a mí me gusta hacerlo. Si no funciona, no es un fracaso, es un aprendizaje. Entonces, así fue como conocí la información, Karen, de una persona que en mi vida la había visto. Pero, pues, imagínate, él en Londres y yo en Estados Unidos, como de dónde lo iba a ver, ¿no, Karen? Así fue como conocí la información. ¡Guau! ¿Qué estabas buscando? ¿Los viajes? ¿Y quién te iba a decir qué ibas a encontrar? Viajes, vehículo financiero y hasta el amor. Ah, sí, sí, ¿no? El combo estuvo perfectísimo, ¿no? Yo dije, bueno, el combo pago por el combo completo. Todo incluido. Maravilloso. Bueno, pues, yo creo que, yo creo que Alejandro tiene que dar su brazo a torcer. Y que, Alejandro, tú la buscaste, ¿eh? No, es maravilloso, es una coincidencia hermosa, ¿no? No solamente porque se conectaron. Tú estabas buscando algo que hizo sentido y que conectó con eso que viste en redes sociales. Y, bueno, al fin y al cabo, ese fue, vamos a decir, lo que llama tu atención. Y para los que crean en la ley de la atracción, o en las diocidencias, o como quieran llamarle, pues, realmente yo creo que ambos estaban buscando algo y realmente resultó mucho mejor de lo que pensábamos, ¿no? Porque, bueno, por eso ya tenemos boda en puerta. Recuerden, chicos, prepararse. Maravilloso. Oye, excelente. Fíjate, Lucero, que yo pensaba que era de las pocas que me había así lanzado, ¿no? Sin saber nada, a diferencia de que a mí me comparte una gran amiga. Y yo dije, ¿qué estás haciendo? No me lo quise hacer muy bien, pero dije, sí. ¿Y por qué no? Sí, sí lo quiero hacer. Pero ahora que escucho la tuya, digo, no, bueno, esto está todavía más aventado. Digamos, aquí te lanzaste como gorda en tobogán, ¿no? Como gorda en tobogán, así es, así es. Bueno, pero qué atinada decisión, ¿no? Porque al fin y al cabo no te quedaste con esa inquietud, con esas ganas de saber, pues, qué era. Y, bueno, al fin y al cabo era la caja de Pandora lo que habías encontrado, ¿no? Así es, era lo que había estado soñando, ¿no? De pronto, Karen, decimos, bueno, hay muchas, me ha tocado, hay muchas personas que se le hacen muy cursi los sueños. Y yo digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que te motiva día a día? ¿Tú te levantas hoy en la mañana en modo automático o es porque tienes un objetivo, no? Claro que se vale soñar y te lo digo porque yo creo que ha sido tanto mi sueño de aprender tantas cosas, de no quedarme en el mismo lugar, porque también, Karen, no me veía trabajando en lo mismo muchos y muchos años, ¿sí? No, 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 no me veía así. Yo dije, si estoy aquí es para aprender, para poner mi propio negocio, ajá, o porque esto, el sacrificio que estoy tomando de estar lejos de mis papás tiene que valer la pena. Si no logro hacer algo, esto no valió la pena. Entonces, siempre en sus vidas, en mi vida, en lo que yo creo, todo tiene que valer la pena, tiene que haber un por qué y un para qué. Entonces, Karen, desea lo tanto, desea lo tanto, eso que tienen en mente, exacto, desea lo tanto, taladro lo tanto en tu cerebro hasta que el universo diga, toma Jorge, toma Juan, toma Enrique, toma Noemí y deja de estar dando lata. Hasta ese momento tenemos que llegar, ¿no, Karen? Es correcto. Bueno, lo hubiésemos dicho en México de otra forma, pero lo dijiste muy atinado, muy bien. Es realmente eso. Sí, 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 coincido contigo. Lucero, nos comentas que antes habías estado en trabajos tradicionales, ¿verdad? Así es. Pero, bueno, antes de conocer esta oportunidad, cuéntanos, ¿qué sabías tú de las redes de mercadeo? Nada, cero, nada. Dime tú, Karen, ¿qué tiene que ver el restaurante con redes de mercadeo? Nada, no sabía nada. Entonces, cuando a mí Alejandro me habló de todo esto, me dijo redes de mercadeo, pero me dio una palabra que yo sí identifique inversión. Y yo dije, ah, vaya, a mí me encanta esta parte de las inversiones, ¿no? Todos los días invertimos tiempo. Ajá, y tú defines si ese tiempo es productivo o solamente es activo, ¿no? Entonces, si todos los días invierto tiempo, pues que sea de manera productiva. Ajá, esa fue la única palabra que yo entendí cuando me mostraron la información. Esta parte de frases, este, palabras técnicas, Karen, yo no la entendí, pero sin nada. Yo nada más entendí que era oro, ¿sí? Inversiones, ajá, y que iba a viajar. Esas tres cosas, oro, inversiones y viajar. Dije, bueno, el oro todo el mundo lo conoce, ¿no? Inversiones, la palabra invertir, ¿no? Hace que generes más riqueza y sobre todo hay mucho crecimiento ahí adentro de la palabra invertir, ¿no? Y pues viajar, dije, bueno, a mí me encanta viajar, ¿sí? Este, no por nada hoy les comento que ya son 15, ya no son 14 países, ya sumé uno más ahorita con la gira empresarial iberoamericana, ya son 15 países. Entonces, pues díganme si no, si los sueños no se cumplen, entonces, ¿por qué les digo que yo conozco 15 países? Entonces, si cuando conocí a Alejandro soñaba con conocer Londres, ahora les puedo decir que ya lo conozco. ¡Guau! Bueno, qué hermoso, ¿no? Realmente no conocer a veces es mejor porque no te puso, vamos a decir, prejuicio alguno. Y al fin y al cabo, también te felicito por esa, ahora sí con esa conexión que hiciste de lo que realmente tenía que ver contigo, ¿no? ¿Qué es lo que conozco? A veces, invitados, socios, lo saben también, cuando tienes una oportunidad de frente, digamos que le buscamos el punto negro a la hoja blanca, ¿no? Así es. Un universo de cosas tan hermosas o tan positivas y dices, no puede ser, algo debe estar chueco por aquí. ¿Alguien le han comentado eso? Cuenten ahí en el chat, no sé si les ha pasado eso. Pero, fíjense cómo en este caso Lucero nos dice, ¿tres cosas me hicieron sentido? Esther Villegas, amiga, saludos. Y ella se conectó, se abrazó de esas tres cosas que le hicieron sentido y dijo, voy, voy 34 años y 14 países, 15 países, bueno, no sé, ya me lleva ventaja esta señorita. Déjame voy. No, vámonos, Karen. Déjame contigo. Vámonos, por favor. A Brasil, ¿no? Ahí a Brasil, tengo que ver a todos los que están conectados aquí, 300. Ya. Desde ya, ya vayan trabajando en esa meta, ¿no? Para que el día de mañana no vayan a decir, uy, hubiera conocido a Karen y a Lu en la convención de Brasil, ¿no? Entonces, desde ya, manos a la obra. Exactamente. Ya desde ya, todos haciendo posible esta meta, practicando samba y demás. Portugués, ¿verdad? Porque, bueno, sí, dicen por ahí, excelente. Bueno, gracias. Gracias por compartirnos esta parte. Y, bueno, ahora, ¿qué cambió a partir de que Lucero, además de 15 países, bueno, ¿qué cambió en Lucero cuando conoce esta oportunidad y hoy dos años después? Que, ¿qué ha cambiado? Un montón y millones y millones y millones de cosas. Con decirles, miren, yo no sabía que era tan buena para tener un micrófono en la mano. Hasta el día que me subí en la conferencia de Ciudad de México, ¿no? En nuestra gira iberoamericana. Agarré el micro y, como siempre, a mí me dicen, Karen, oye, ¿no te da miedo? Claro que me da miedo. De hecho, antes de entrar aquí, les platico, aquí a la sala, te da esa adrenalina, ¿no? Esas maripositas que sientes en el estómago de que dices, ay, caray, ¿no? ¿Cómo va a estar este asunto? Entonces, he aprendido muchísimo, me siento plena, la verdad, les puedo decir algo. Hoy, ahorita, con lo que me estás preguntando, Karen, puedo decirles que sí amo mi vida, ¿sí? Que sí abrazo mi proceso, que sí amo lo que hago y que si a mí me dijeran, oye, Lu, aquí está esta propuesta, créanme, lo volvería a hacer miles y millones de veces. Entonces, porque lejos del ingreso de las ganancias que he obtenido, he obtenido muchísimo más. Es algo que no lo compra el dinero. Entiendan esto, por favor, todos los que están aquí conectados. Mucha gente busca el dinero fácil. Lo fácil lo hace cualquiera. Lo difícil lo estamos haciendo nosotros, los 319 conectados. Nosotros estamos haciendo esa parte difícil. ¿Por qué? Porque sabemos que detrás de todo este proceso hay un gran crecimiento. Entonces, se ha venido una avalancha de bendiciones. Yo comencé hace 3 años este proyecto, Karen. En el primer año yo dije, invierto, ¿no? Porque me gustaba la palabra invertir. Dije, invierto. Hay que trabajar solita mi inversión. Y veía a Alejandro que ganaba, y ganaba, y ganaba. Yo dije, oígame, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Como que nada más él está ganando y yo, ¿qué? ¿No? Después de un año, decido desarrollar el proyecto al 100%. Y mi vida cambió no hace 3 años, hace 2 años. ¿No? Porque yo invertí hace 3 años, sí. Pero solamente hice una inversión y seguí con mi vida normal. Mi verdadero crecimiento, Karen, vino hace 2 años. En el momento que yo decidí ayudar a más personas a que se den cuenta que este es un vehículo financiero que les puede ayudar a acelerar esas metas y esos sueños que tienen en su cabecita hoy. Ajá. Entonces, hoy puedo decirles que amo, amo estos espacios, Karen. Me súper encanta tener ese contacto con las personas. Siento una adrenalina enorme en el momento de que subo al escenario. Quiero agradecer aquí a Hanna, a Carmen, Hanna Garduño, Antonio Garduño, Carmen, por darme la oportunidad de subir a un escenario. Para mí, ahí, yo cumplí un sueño más. Hoy estoy cumpliendo otro sueño más. ¿Por qué, Karen? Yo veía, dije, algún día voy a estar en ese espacio de soñadores. Ajá, algún día. Hoy te digo a ti, invitado, sí, que no digas, uy, Lucero, porque tienes suerte. Uy, no, Lucero, porque pues ya lleva 3 años y ya es líder, no, 2. No, no, no. Quiero que pienses de la siguiente manera, invitado. ¿Qué tengo que hacer yo para estar en ese espacio? Y créeme que cuando tú te haces esa pregunta, comienzan a pasar cosas increíbles, ¿no? Entonces, yo soñaba venir, fíjense, muchos quieren irse a Estados Unidos, Karen. Yo quería venirme. Porque sí, se vive muy bien, se vive cómodamente, se ganan dólares, ¿no? Pero, ¿qué creen? Caen en una rutina. Mi vida era rutinaria. Con 7 días a la semana tenía martes un solo día para descansar, ¿no? Mis primeros años, sí, duré como unos 4 o 5 años, que ahorita lo cuento, Karen, y ni sé cómo lo hice. Tenía 2 trabajos. En la mañana de 7 a 4 de la tarde en un restaurante y de 5 a 10 de la noche en otro restaurante, sin ningún día de descanso. No tenía yo día de descanso, ¿no? Con una hora para ir a la casa a comer y córrele al siguiente trabajo. Y los domingos por la tarde eran mi día de descanso. Cuando haciendo a gerente, mi único día completo de descanso era el martes. Hoy veo atrás y digo, Dios mío, ¿no? ¿Cómo fue que le hice? ¿Quién sabe cómo le haya hecho? Pero uno de mis logros también, Karen, es que puedo decirte que ya estoy en México, viviendo tranquilamente, disfrutando de la libertad que se siente aquí, porque créanme que en Estados Unidos sí se gana bien, se vive bien, etc. Pero vives en una rutina. Todos los días lo mismo. Todos los días trabajas. Todos los días las mismas personas. Entonces, digo, por eso fue que no me veía ahí. Sí amaba lo que hacía, ajá, porque es servicio al cliente. Y la verdad es que a mí siempre me ha encantado tener ese contacto con las personas. Pero, ajá, pero llegaba el fin de semana y resulta que mis hermanos hacían su carne asada. Ya en Estados Unidos les dicen que las fajitas. No, vamos a hacer unas fajitas aquí la familia, llámenle a Lu. No, no puedo porque tengo trabajo. ¿No? Oye, que es el cumpleaños de tal, de tu hermano, ¿qué vamos a hacer? No, no puedo porque salgo a las 10. No, llegué en un momento en donde digo amo lo que hago, amo a mi jefe, amo a los empleados con los que estaba compartiendo. Porque sí, yo creo que otras personas dirían lo contrario, pero de mi parte yo sí amaba lo que hacía. Y amaba a mi jefe, pero no amaba, no amaba esos tiempos especiales con mi familia. No, no amaba dejarlo de hacer para tener que ir a trabajar. Entonces, uno de mis logros es estar aquí, ¿no? Aquí en México viviendo tranquilamente, ¿no? Dentro de dos semanas me voy a Estados Unidos a visitar a la familia. Acabo de llegar de, hace como que tres, cuatro semanas de un viaje a Perú y a, que bueno, también hay una historia con ese viaje de Perú allá a Colombia. Entonces, pues bueno, han sido muchísimo, muchísimo el crecimiento que he tenido. Hoy en día tengo una estructura aquí bastante poderosa de una familia hermosa que he logrado tener. Una familia por elección, que por aquí están, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, este, ¿qué más? Zacatecas. ¿De dónde más, chicos? Soplenme que no se me olvide. Este, también de, de por allá de Estados Unidos, ¿no? Que, que están viviendo por allá, pero originarios de, de México, de Querétaro. Así es, Jorge, de Querétaro también. Entonces, son mi familia por elección. Ajá, y lo que yo hago hoy es porque ellos me inspiran y me impulsan a hacerlo. Porque también quiero, Karen, que el día de mañana ellos estén aquí, Zacatecas, así es. Entonces, esos, esos han sido mis logros, ¿sí? La verdad es que me emociona contarlo porque, pues jamás pensé que, que estuviera, pues aquí, ¿no? Frente a una cámara, contándole a 300 personas, ¿no? Todo lo que ha logrado, logrado avanzar en estos dos últimos años. Bueno, pues todo es fruto de una decisión. Una decisión muy aventurada, pero muy acertada también. Y, bueno, precisamente cerca de cumplir años, creo que Lu ha cambiado, bueno, pues aquello de, de que pasen los años nada más. Ella le está poniendo vida a los años, ¿verdad? Porque eso es, eso es algo maravilloso. Cuando la vida se pasa por ahí, te dicen como un robot, bueno, ¿qué le está faltando a, a esa vida para que tenga el ingrediente, el toque especial que te lleve a esa plenitud? Que hoy, bueno, eso se transpira, ¿no lo sienten? Yo siento que traspasa la pantalla y que, y que podemos sentir como la otra persona realmente está disfrutando su proceso, ¿no? Y realmente se siente, se siente satisfecha, plena, contenta. Eso se transmite, ¿bien? A veces uno ya no cabe de su propia alegría, ¿verdad, Lu? Es correcto, así es. Entonces ya, ya no cabemos, ya no somos las mismas personas, ajá, antes, ¿sí? Antes de la decisión que, que ahora hemos tomado, ya no somos las mismas personas, ya no lo somos. Es correcto. Bueno, y entonces, después de contarnos cómo estaba esa agenda, que bueno que no estén, que no había tiempo ni para, con trabajo para uno, ¿verdad? Ni para la familia, ahora, ¿cómo se construye la agenda de Lucero? Uy, no, ahora dice por aquí, Karen, Miguel, dice que está ansioso de comenzar. Bueno, pues déjate, doy otra, otra, otro motivo más del por qué sí tomar esta decisión. Porque hoy tu agenda depende de ti, ¿no? Yo hoy, si, por ejemplo, hoy es domingo, ¿no? Yo hoy estoy tranquilamente en mi casa y si hubiese estado trabajando, si hubiese estado en Estados Unidos, estuviera trabajando. No estuviera aquí hablando e inspirando a 300 personas, ¿no? Entonces, este, pues bueno, ha sido un cambio bastante interesante, va a estar bastante poderoso. Y bueno, la agenda hoy, pues va a como yo quiera colocarla, ¿no? Hoy domingo estoy, si quiero descanso, ¿no? Si, por ejemplo, en la mañana tuve algunas reuniones, sentadita aquí en mi casa, ¿no? En la oficina, tomando la reunión y después de eso a disfrutar de mi tiempo, ¿no? Antes no podía ir muchísimo al gimnasio, tenía que ir al terminar de mi trabajo, iba hasta las 11 de la noche y salía como por ahí de la una de la mañana. El gimnasio siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, ahora el gimnasio voy a la hora que, es que ahora sí que como decimos aquí, ¿no? A la hora que se me da la gana, ¿no? Voy a la hora que se me da la gana el gimnasio, sí, eso no lo dejo. Ahorita terminando la sesión, salgo de aquí de Querétaro, agarro carretera, terminando contigo, Karen, agarro carretera y me voy a San Luis Potosí a visitar a mi mamá y a mi papá. A ver, las cosas que antes no podía hacer, no podía agarrar un avión de Estados Unidos y venirme acá con mis papás, ¿no? ¿Verdad? Porque, pues, el lunes había que comenzar a trabajar, ¿no? Entonces, ahora mi agenda, pues, está en ayudar también a esas personas que son parte de mi vida, esas personas que han confiado en este proyecto, ajá. Todos los días tenemos reuniones, sesiones, los miércoles son mi día favorito porque es un espacio, tenemos una hora para compartir cómo van nuestras metas, qué tanto hemos avanzado, qué sí hemos logrado, qué no hemos logrado y era algo, Karen, que antes no hacía, ¿sí? Antes como que me llevaba por la vida siete días, ok, córrele, ya es otra vez lunes y otra vez lunes y otra vez lunes y otra vez lunes, ¿no? Y no paraba, ¿no? Ahora mi día para parar es el miércoles. El miércoles paro, ¿sí? Escucho cómo están los socios, cómo vamos trabajando, estamos aprendiendo, ¿no? Y ese día es para mí una reflexión, a ver, ¿qué tanto avancé estos días atrás? ¿Qué sí he hecho bien? ¿Qué no he hecho bien? ¿Qué necesito hacer estos próximos días? ¿Qué no necesito hacer? ¿No? Y pues obviamente capacitarme y entrenarme todos los días, ¿sí? En sala VLC, obviamente, ajá. A las ocho y media de la noche aquí en México, ¿sí? Y martes y jueves aprendiendo más y más cosas, que es algo que, que como decimos, Karen, invitados, ¿sí? Si tú dejas de aprender, si tú dejas de leer, si tú dejas de conectarte hoy aquí a esta sala, ¿sí? Domingo, si tú dejas de conectarte a las capacitaciones, en ese momento estás muerto. ¿Por qué? Porque la muerte no llega cuando se te acaba la vida. La muerte llega cuando dejas de aprender y de crecer, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso es un poquito de mi agenda, Karen. Buenísimo. Además, tenemos un sistema súper bondadoso. Te perdiste una sala, quedó grabada. Exacto. Así que no tienes pretexto para no conectarte, ¿verdad? Antes de morir, como dice mi querida amiga, no tienes pretexto para quedarte sin aprender. Me encanta el giro que dio tu vida con respecto al uso de tu tiempo, pero sobre todo, ¿con quién compartes ese tiempo? Porque eso es maravilloso. Realmente es un lujo y comprendo lo que me estás diciendo ahora que vas a ver a tus papás. Feliz viaje. Disfrútalos porque realmente es algo hermoso. Les comparto algo. Todos los domingos por la mañana, a mí no me van a mirar, por la tarde, porque yo estoy con mis papás. Hace un momento estábamos jugando y les dije, con permisito, tengo espacio de soñadores, me voy. Y ellos lo saben, hasta ellos miran, hoy no tienes sala. Pero me comparten, me comparten y aman el hecho de que podamos, ahora sí que compaginar las cosas, así como el ser hoy se da este espacio, ¿verdad? Para estar aquí con su familia adorada y en un momento más, pues con su hermosa familia que le regaló la vida. Así que es maravilloso. Me encantó algo que dijiste, ¿no? Hacer las cosas cuando me dé la gana. Por eso, muy pocas personas tienen oportunidad. Ahora, es muy importante también que siempre tengas ganas. Porque hay una gran diferencia entre hacer y solo tener ganas, ¿verdad? Es correcto, así es. Hacer las cosas cuando le dé la gana. Eso es muy importante. No dejar de hacer y siempre tener ganas de hacer algo productivo que sume. Gracias por compartirnos esto. Bueno, Lucero, tú me compartiste que te pasaste un año. Digo, hay que reconocer, ¿no? No creas que es la única. A mí me pasó como unos cuatro meses, cinco meses, algo así. Cuando me dijeron que sí, que sí lo iba a hacer. Y dije que sí. Y como la semana me fui de vacaciones. Bueno, pero lo más maravilloso es que esta oportunidad, pues, es muy bondadosa y espera que tú te decidas. Pero, ¿qué le dices a aquellas personas cuando inician esta oportunidad? ¿Les recomiendas que sigan desarrollando su actividad actual? ¿O les recomiendas que se dediquen al 100% a esta oportunidad? Yo les recomiendo que pongan esa balanza, ¿sí? Todo éxito, fíjense muy bien, todo éxito tiene un proceso, ¿sale? Entonces, yo he llegado en un punto en donde ahorita yo me dedico al 100% a esto, ¿sí? Yo amo, lo insisto, amo lo que hago y ahora me dedico al 100% a esto, ¿vale? Pero tú también, sí, ponte propósitos en tu vida. ¿Cuál es tu propósito? ¿Tú por qué? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Tú para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Cuál es el objetivo de todo esto, no? Y recuerdo también, a mí me gusta, hay un, no sé a quién de aquí les guste los videos de Daniel Javif. Para mí es, es este, todos los días me despierto con un video de Daniel Javif y eso es lo que me levanta. Si ando media ahí, este, con la pila baja, ¿no? En esa montaña rusa del emprendedor, a lo mejor de repente me voy para abajo, un video a mí me levanta. Y me gusta una frase que dice, ajá, y siempre, y lo he dicho en algunas conferencias que hemos tenido, ¿no? ¿Se acuerdan del tipo que se dio por vencido? A ver, platíquenme, algunos de ustedes, ¿se acuerdan del tipo de aquella persona que se dio por vencida? Exacto, nadie se acuerda de esa gente. Ve por el máximo nivel. Invéntate un nuevo nivel. Ajá, entonces a lo que voy, dice Lidia, todas las mañanas Lidia, ok, a María, María de los Ángeles también, a Marta. Excelente, qué bueno que busquen a eso, eso que los motive todos los días, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Este, es cierto, o sea, muchas veces, bueno, no es, no es de, es de prioridades más que nada, ¿no? Y claro que puedes llevar una balanza, ajá. Puedes dedicarte, si eres abogado o no, si amas lo que haces, ¿sí? Si tú amas lo que haces, eres abogado, contador. A ver, platíquenme, ¿quién de aquí tiene alguna profesión? Yo no tengo una profesión, un título como tal, ajá. Pero yo sé que hay personas que les apasiona su profesión, ¿sí? ¿Sí? Eres doctor, eres maestro, ¿sí? Eres ama de casa, ajá. Y aman lo que hacen, ¿sí? Si tú, arquitecto, dice Rafa, ¿no? Si tú amas lo que haces, no tienes que dejar de hacerlo. Por supuesto que no tienes que dejar de hacerlo, ¿sí? Recuerden y anoten esto en su libretita. ¿Cuántas fuentes de ingresos se requiere para poder decir que somos libres financieramente? Al menos siete. Siete. ¿Cuántas tienes tú ahorita? ¿Cuántas? Invitado, socio, ¿sí? Nelly, maestra, ¿no? ¿Cuántas fuentes de ingresos tienes tú, no? Ahora, hacer más de lo mismo es como decir en México, ¿no? A todo le apuntamos y a nada le atinamos. Ajá. Entonces, también requiere ese enfoque. Enfócate bien en lo que tú estás haciendo, ¿sí? Por ejemplo, Michael Jackson no puede ser, no pudo ser basquetbolista profesional y cantante profesional, ¿no? ¿Vale? Enfócate en lo que más te apasiona. Ajá. Y claro que puedes hacer, tener esa balanza, ¿no? Ser maestro y ser networker, ¿no? Hacer redes del mercadeo. Claro que se puede. Ahora, si no te gusta lo que haces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ahí, ¿no? Muévete del lugar. No somos arbolitos para estar plantados toda una vida en la misma tierra, en el mismo lugar, en la misma posición. Muévete. Haz cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, ahora sí que, pues bueno, esa es mi recomendación, Karen. Ajá. Si te gusta y te apasiona lo que haces, llévalo de la mano, ¿sí? Asegúrate financieramente, ¿cómo? Tomando decisiones también diferentes. Ajá. Si no te gusta lo que estás haciendo, muévete. ¿Sí? Recuerda, no eres un árbol, ¿no? Es correcto, es correcto. Buenísimo, buenísimo. El hecho de que la persona pueda hacer ese equilibrio, ¿no? Realmente no importa si lo que haces va en comunión con una profesión o con un oficio, pero si al fin y al cabo es algo que te gusta hacer, es importante que mantengas esa llama por ahí. Y bueno, a lo mejor aquello que es tu trabajo se vuelve tu hobby, ¿verdad? Y lo haces con, con, con más emoción, con, ahora sí que sin tener esa preocupación de un salario. Exacto. Así que. Dicen que, Karen, que cuando amas lo que haces, ¿sí? Cuando amas lo que haces, jamás vas a volver que trabajar. Es correcto. Decía por ahí alguien que escuché el día de ayer, déjame ver si está por aquí, yo creo que sí, lo voy por acá. Quería decir trabajo, amigo Sebas. Tenemos a Sebastián Colman por aquí en Mérida. Ayer tuvimos una sala hermosa y decía, es algo que te traba para abajo. Trabajo, ¿no? Y realmente sí, es importante que nos quitemos esa sensación de que es algo pesado. Que realmente empecemos a disfrutar todo lo que hacemos. Imagínate cuánto tiempo pasas en una oficina o frente a un grupo o frente a, a, tocando puertas para venta. No lo sé, cualquiera que sea tu, tu oficio o a lo que te dediques. Bueno, que ahora lo hagas, pero con una sonrisa y como que, como que no tuvieras que dedicarle tanto esfuerzo, ¿no? Así nos pasa por aquí. Gracias, gracias Lucero. Tienes toda la razón. Gracias por compartirnos esta parte. Y bueno, cuando tú ofreces esta oportunidad, Lucero, ya sea a ti o a cualquiera de tu equipo, ya ves que de repente nos toca acompañar a nuestro equipo en sus seguimientos o presentaciones. Bueno, si tuvieras una presentación de cinco minutos, ¿qué beneficios le dirías a esa persona? Cinco beneficios de esta gran oportunidad. Cinco beneficios de esta gran oportunidad. Ok, bueno, dejando a un lado los activos, ¿sí? Que sobre todo yo, yo como les dije, ¿no? Oro, ¿no? La palabra oro, todo mundo la conoce. No tengo que explicarle a Jorge, Varela, ¿para qué sirve el oro? Jorge, Juan, este, Zayda, no tengo que explicarte para qué sirve el oro. Todos sabemos para qué sirve el oro. Entonces, bueno, mencionando lo que tú me preguntas, Karen, pues aquí tienes muchísimo crecimiento personal, ¿sí? Es algo que difícilmente lo vas a encontrar en un trabajo. Acuérdate, en un trabajo, lamentablemente a veces, a veces, busca, existe esa persona que busca sabotearte, ¿sí? Aquí no, aquí nuestra intención es que tú sobresalgas, que tú te superes, que tú hagas lo que tienes, realices lo que tienes pensado hacer. Entonces, desarrollo personal, ¿sí? Aquí creamos líderes, no seguidores, es parte fundamental. Ajá, que tú le lideres tu vida, ajá, y que seas capaz de ayudar a más personas. Y sobre todo, educación financiera. Finanzas, ¿en dónde? A ver, en la escuela muy pocas veces nos han enseñado cómo manejar nuestros bolsillos, ¿no? De pronto nos enseñan a trabajar para alguien más, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué vas a aprender, invitado? Educación financiera, educación para ti. Ok, ¿vas a generar ganancias? Sí, lo vamos a hacer, vamos a ganar, aquí ganamos en euros, ¿no? Entonces, otra palabra, ¿no? Ganancias en euros. Ajá, que es algo que también yo recordé en la presentación cuando Alejandro me lo mencionó. Dije, bueno, dólares he ganado toda mi vida, pero euros, el euro vale más que el dólar, ¿no? Entonces, dije, euros, ok, por supuesto que sí. ¿Tengo que viajar a Europa para ganar euros? No, no tengo que hacer lo que yo hice hace 14 años, ir a Estados Unidos para ganar en dólares, ¿no? Estoy en México y estoy ganando en euros. Entonces, pues ahí están, ¿no? Y sobre todo, libertad. Ajá, vas a tener libertad para ti. Libertad para tus tiempos. Libertad para hacer lo que realmente, ¿sí? Te gusta hacer, ajá, para disfrutar de esos momentos que el dinero no lo paga. Insisto, las ganancias van a llegar y acuérdate, las ganancias son en euros. Claro, claro que se gana y se gana bien, ¿no? Sí, y que justamente pienses en eso, ajá, que esos euros te van a ayudar, ¿para qué? Para cumplir esos sueños que tú tienes, ¿sí? De pronto dicen, el dinero no, no, no es todo en la vida, ajá, pero no es lo mismo tener a mi mamá enferma en un hospital y preocuparme por la salud y también por el dinero, a solamente preocuparme por su salud y no por el dinero, ¿no? Entonces, esa es la oportunidad de negocio que tú tienes ahorita, ajá. Valórala, valórala. De pronto ahorita no te estamos hablando de números, ajá, pero sí te estoy hablando de resultados. ¿Qué es lo que a Lucero lo ha llevado a este punto? Una decisión, la vida y los resultados se tratan de decisiones, incluso las decisiones que más miedo te van a dar, ¿no? Es correcto, por ahí veo a Juan ahí aplaudiendo, creo que conectó muchísimo y creo que muchos de nosotros conectamos con lo que nos estás compartiendo y creo que a veces es un poco difícil compactar, ¿no? Pero ahí se los dejo a todos porque todos cuando pasen por aquí les voy a preguntar, ¿no? Dime esas cinco puntos, así como, ya saben, cierto programa por ahí, que había los cinco puntos más importantes. Entonces, exactamente, que no tienen que ser los mismos de cada persona, cada uno va a hablar de acuerdo a su vivencia. Lu, cuéntame, tú estuviste en Estados Unidos, pero bueno, conoces la situación financiera de otros países, en especial de nuestro querido México. ¿Cómo ves que venga la tendencia con respecto a jubilaciones, pensiones y qué relación la encuentras con esta oportunidad de negocio? El futuro no depende de un país, y la economía, si tú al día de hoy te está preocupando la economía del país, ahí hay una alerta roja, ¿sí? Quiere decir que estás dependiendo, dependiendo de lo que pase en el mundo. De pronto no podemos cambiar el mundo, Karen, es muy difícil, ¿sí? Somos muchos habitantes en el mundo, pero lo que sí podemos hacer es comenzar por quién, no apuntando hacia adelante, ¿no? Apuntando hacia dónde, hacia acá, ¿no? Depende de mí, depende de mí la economía, mi propia economía. Aprender cosas diferentes, incluso desaprender, hay que desaprender, para poder darnos cuenta de que el futuro depende de nosotros. ¿Sí? Si bien sabemos, bueno, México es un país en donde, pues, económicamente está muy golpeado, sobre todo ahorita con lo de la pandemia, ¿no? La inseguridad también, ajá. En otros países, por ejemplo, tengo una amiga, mi mejor amiga es de Venezuela, ¿no? Mi mejor amiga es de Venezuela, y ella se tuvo que salir del país de Venezuela a México. ¿Por qué? Porque, bueno, en su país no había crecimiento, ajá. Y, bueno, arriba Venezuela sí es Betsabe. Y, bueno, muchos países, es cierto, la están pasando mal, ajá. Pero no porque le esté pasando mal la economía, tiene que forzosamente afectarte a ti. Y la oportunidad que tú tienes hoy es, en el momento de que tú tomes la decisión, estás tomando las riendas de tu propia economía, ¿sí? Yo siempre les digo, no hablo mucho de mi infancia. La verdad es que no me gusta, no es que no me guste hablar, sino es que tuve una infancia muy bonita, ¿sí? No a manos llenas, ¿no? No a manos llenas. Con mi papá que era albañil, no sabe leer, ¿no? Y mi mamá ama de casa, ¿no? Muchas veces no he hablado de esto. Y no lo hablo, ¿por qué? Porque mi frase es esta, volviendo a la economía, mi frase es esta, ¿sí? Si nací pobre, no es mi culpa. Pero si muero pobre, adivina de quién es la culpa. ¿De quién creen ustedes? Mía, es mi culpa. ¿Por qué? Porque no fui capaz o valiente de tomar decisiones que me llevaran a llevar una vida totalmente sana financieramente, Karen. Es correcto, es correcto. No es el gobierno, sino que son las decisiones que tomamos, lo que hacemos con las mismas 24 horas que tenemos todos, ¿verdad? Con las mismas facultades que tenemos todos. Así que gracias por esa reflexión. Y yo creo que nos hemos quedado con un gran aprendizaje de esta sala. ¿Cómo te sientes en este momento, Lucero? Uy, pues feliz, dichosa, bendecida, agradeciendo este espacio. La verdad es que yo soñaba con estar aquí, entonces es un palomita más, ya lo logré, ¿no? Antes de esto, mi sueño era estar arriba de un escenario, Karen. Entonces, ahorita me siento como arriba del escenario, ¿no? Nada más que todos estamos aquí en las camaritas. Pero créanme que es, no sé, es un sentimiento muy, muy hermoso. Es algo que, bueno, deseamos tanto que, como les digo, ¿no? El universo conspira hasta que dice, o ten Lucero y deja de estar dando ya lata. Yo veía a Lilia Ojeda. Lilia Ojeda fue mi inspiración en el evento en Cancún. Le dije a Alejandro, estaba al ladito de mí, le dije, le di un codazo, ¿no? Oye, Alejandro, yo, yo me veo como Lilia, pero no sabía cuándo ni cómo, ¿no? Y resulta que sucede, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que este espacio haya sido de inspiración para ustedes. Ajá. Yo no les puedo decir que, obviamente, que yo no puedo estar con ustedes a lo mejor. Yo le digo a mi equipo, Karen, este, yo no puedo estar contigo diciéndote qué sí hacer, qué no hacer, ¿no? Son tus propios sueños, tus propias metas las que te deben de decir qué hacer y qué no hacer. Es correcto. Bueno, pues cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Para muestra un botón, hoy Lucero nos ha demostrado cómo tomando decisiones y sobre todo tomando acciones, pues la vida le dijo, tenga, ahí está. Así que muchísimas felicidades. La verdad es que este espacio luego se nos hace bien chiquito. Gracias, gracias, gracias por aceptar esta invitación. En realidad ya nos pasamos del equipo y aquí seguimos. Gracias, gracias, Lucero. Gracias, comunidad, por hacer posible este espacio. Y bueno, ustedes saben, Espacio de Soñadores les espera aquí todos los domingos. Y estoy segura que uno de ustedes puede estar por aquí de invitado especial el próximo domingo. Aguarte. Gracias. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Lucero. Besos a todos. Bendiciones a todos. Buenas noches. Fuerte abrazo. Gracias. Bye bye.